Lo peor es que no pueden hacerte pepe Si me matas lo peor va a ser como se llama de que tengo medio corazón y no me puedo ni curar ¿Cómo que no puedes? Ay ya estás curando, me estás curando La memila No entiendo No me haces esa porquería pepe La memila Dolores de lano Vas a hacer que me confunda y termine rompiendo las paredes de la cárcel Si pe, tú quieres ser pe, ¿qué crees tonto? Vámonos ¿Qué quieres conchetumare? ¿Ah? ¿Ah? No, déjame acá No, déjame acá Quédame acá Mascota, ¿qué ropa el pelo? ¡Gaaaa! Te doy una menda de diamantes Bueno Bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Julio ¿No? Jordan se ha unido creo Jordan se había... Ah, no, 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 el voz de música El voz de música Oh, Kiss Peaks Creo que se abrió un poco la cárcel Mira atrás tuyo Ya, 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 ya Este bloque invisible, pe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo ganas de explotar toda esta huevada No, 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 no No, 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 no Jesús Menos es malo ¿Qué hay en delineador, te quiero contar No, no, donde estás casito ¿Usted tiene que contar? ¿Cuándo tienes caso? No, mi... La cárcel La cárcel, pero me quiere matar tus cosas han sido confiscadas por el departamento de policía de cháfala policía corrupto bueno creo que es hora oye oye que basura que basura